La elcahueta trae para ti a los chivetes y la casa de los famosos. Fíjate que Karime cuenta su propuesta y pues al parecer está convencida de que Rita y Olga tienen que aparecer en la fiesta de la casa el próximo viernes. Argumenta que pues sería muy bueno que se disfracen y pues Mario, Mario haciendo chistes y bromas con Arad, pues Olga dice que pues sería bueno que la producción trajera un pole dance para ellas, algo que Karime le divirtió mucho ya que se llama ser experta en el pole dance. Así es que vamos a esperar a ver que pues les traigan su petición a las chicas y vemos cómo resulta esta fiesta. Así es que vota por tu favorito y sigue a los chivetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!